Ha arrancado la Jornada Nacional de Salud Pública bajo el lema 1, 2, 3 por nuestra salud. Esta se estará realizando del 16 al 27 de mayo y es la primera de dos que se realizan anualmente. Estamos comenzando desde el día de ayer, lunes 16 de mayo, arrancando la primera Jornada Nacional de Salud Pública, la cual comprende del 16 al 27 de mayo. En esta ocasión, una de las actividades primordiales es brindar la protección específica a los menores de 5 años y de esta manera pues otorgarles lo que es la administración de las gotitas de vitamina A a los niños a partir de los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses, 29 días y a los niños de 2 años a 4 años les estamos otorgando su desparasitante. Sabemos claramente que en esta época del año está el calor muy fuerte y queremos evitar deshidrataciones, diarreas y sobre todo los parásitos. Otra de las acciones que se les está dando a las mamás, se les está regalando el sobre de vida suero oral para que lo tengan en sus casas y estén preparadas por si alguna ocasión lo requieren. Para los pequeños se les está orientando para que sepan cómo preparar el vida suero oral y las vacunas como normalmente las aplicamos en jornada específica. Ahorita en Jornada Nacional de Salud Pública contamos con la vacuna rotavirus, neumococo, exavalente, la triple viral que se aplica al año, al año y medio y a los 6 años, la vacuna de 4 años y la vacuna de embarazadas. La vacuna para embarazadas se aplica a partir de las 20 semanas de gestación o bien los 5 meses de embarazo. Caices estará instalando puestos de vacunación en diversas locaciones como colonias y comunidades, por lo que extiende la invitación a la población a acercarse a su puesto de vacunación más cercano. Entonces es muy importante que acudan al puesto de vacunación que quede más cercano a su domicilio o bien pueden acudir aquí a las instalaciones de Caices Dolores Hidalgo, aquí en Actinio Sin Número, en Fraccionamiento de la Esperanza. Puestos de vacunación móviles en los cuales nos instalamos solamente unas horas, que es por el horario de la mañana, normalmente nos comenzamos a instalar a partir de las 9 de la mañana y a las 13, 30 horas más tardar estamos recogiendo estos puestos de vacunación móviles. Y son en plazas cívicas, en iglesias, nos instalamos en algunos hogares que nos abren las puertas para poder brindar la salud a la población de lo más cercano en sus colonias, aquí en el municipio de Dolores Hidalgo. Para más de acá, Adrián López.